Esta semana, en el fútbol mundial, durante los amistosos internacionales, Argentina empata 2-2 con Alemania y aplasta a Ecuador 6-1. Argentina, cuidado, ya sabemos lo que ocurre cuando alguien tiene un mal día. En los clubes sudamericanos, River vence 2-0 a Boca Juniors en la primera serie de la Copa Libertadores de América. Afortunadamente podemos decir que ningún incidente se produjo ni antes, ni durante, ni después del partido. Lo que demuestra que Simio no mata a Simio. En el fútbol mexicano, Chivas y Pumas empatan un partido con sabor a poco, dejando solo como conclusión de que Pumas no puede ganar, ni incluso frente al peor equipo de Chivas en su historia. Yo soy el licenciado y esto, esto es Fútbol Licenciado. Amigos, ustedes saben que aquí se viven las clasificatorias más difíciles del mundo. No solamente porque estén equipos como Uruguay, como Colombia, como Brasil, como Argentina, como alguna vez fue Chile. Aquí la dificultad es extrema, ¿por qué? Porque tienes que pasar por el infierno de Barranquilla, por la altura de Bolivia, por la altura de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué mencionas esto, mi lice chupetín de amor? Y es que por primera vez en la historia para la Confederación Sudamericana de Fútbol, es decir, la Conmebol, el fixture que se llevará a cabo de aquí hasta el Mundial de Qatar 2022, se decidirá por sorteo. Cosa que antes se decidía a puerta cerrada entre los presidentes de las distintas federaciones de Sudamérica. Lo que se aleja muchísimo de lo que se solía hacer con ciertas selecciones para que tuviesen partidos claves o que no se enfrentaran entre ellos en momentos que podrían ser difíciles durante la clasificatoria. Por ejemplo, en el caso de Brasil y Argentina, no podían jugar dos veces seguidas como visitantes, sobre todo si jugaban entre ellos. Y seamos claros, seamos sinceros, este tipo de clasificatorias las armó un hombre, un hombre que tenía mucho, mucho, mucho poder en Sudamérica y en el mundo y en la FIFA, llamado Julio Grondona. Podremos decir muchas cosas de Julio Grondona, de que habrá sido un mafioso, que habrá sido un hombre que organizaba partidos, elegía arbitrajes, escogía sedes que le convenían mejor a su federación. Pero lo que se hizo Grondona por el fútbol sudamericano es aumentar la cantidad de cupos, lo que finalmente le estuvo jugando a favor tanto a Uruguay como a Argentina. Lo cierto es que más allá de toda el agua que ha pasado debajo del puente, tengamos una clasificatoria primero atractiva, que sea justa, que sea una buena plataforma para los jugadores que estén comenzando su camino en las elecciones nacionales, sea cual sea. En especial, que nos entregue buenos partidos de fútbol en un momento en el que América está viviendo un momento de crisis, porque Europa cada vez más está intentando de cerrarse y de no tener mucho contacto con las selecciones sudamericanas o americanas en realidad. Solo nos queda esperar de que este 3 de diciembre prevalezca la justicia, prevalezca el fútbol y que volvamos a sonreír todos. Regresamos. Mis Lyselovers, el promedio. Eso que te acecha el final del año escolar hoy, el promedio acecha al técnico de la selección nacional más fuerte que tú, acechando a tu ex en Instagram. Les cuento mis chiquitines. Reynaldo Rueda, actual técnico de la selección nacional de Chile, lleva 7 partidos sin conocer la victoria. A uno de la horrible marca que dejó Juvenal Olmos, cosechando en estos dos años solo un 42% de rendimiento. Pero, lamentablemente, eso no es lo peor. Y es que de todos los requisitos que se le exigieron a Reynaldo Rueda al ser contratado para la selección nacional, no ha cumplido ninguno. No ha logrado tener un camarín confiable ni disciplinado. No ha logrado tener un estilo de juego. Cada vez que plantea un partido, cada vez que Chile tiene que enfrentarse a alguien, modifica el estilo de juego buscando variantes que finalmente nunca funcionan. Está bien, hay que buscar alternativas, pero alternativas que tengan alguna idea clara, algo que te complemente la funcionalidad que le estás dando a tu equipo. No armar el equipo por armarlo, no por probar a Alexis de 9, no por probar a Alexis de 10 o a Arturo Vidal de 10. Tercero, el recambio. Si no tienes un estilo de juego, no puedes generar un recambio acorde. ¿Por qué? Porque no sabes a lo que juegas, porque puedes tener un gran jugador en tu equipo, pero si no sabe lo que tiene que hacer, no sabe cuáles son sus funciones y sobre todo si no sabe cómo apoyarse con sus compañeros, entonces no va a funcionar. Vean a Argentina, vean lo que le ha pasado con Messi, el mejor jugador del mundo para algunos. No han logrado levantar una sola copa, lo que es sumamente lógico. ¿Ustedes creen que Brasil va a negociar su forma de jugar por un director técnico? ¿Ustedes creen que Uruguay va a negociar su estilo de juego o su forma de jugar por un director técnico? No, hay raíces, hay bases, hay fundamentos para poder ir armando un equipo, una identidad. Probar por probar, Reinaldo Rueda, no nos sirve ayer, no nos sirve hoy, ni nos sirve mañana. Reinaldo, Chile tenía una identidad de juego antes de que usted llegara, incluso con Pisi, incluso con el desastre que dejó Pisi, Chile mantenía un estilo de juego. Con usted, nada. Chile tenía una identidad de juego que lo hizo competir contra los grandes. Chile tenía una identidad de juego que le hizo ganar contra los grandes. Chile tenía una identidad de juego que le hizo ganar título contra los grandes. Pero aún más triste, aún más doloroso para hinchas como yo, es que antes de que usted llegara, nosotros contábamos los días para ver a la selección. Saber que venía a un partido de la selección chilena nos alegraba, nos daba felicidad. Ahora solamente nos queda tristeza y pena por no solamente no poder ganar, sino por no jugar a nada. Por ver a nuestros jugadores que no tienen compromiso, por ver a nuestros jugadores que prefieren salir y decir que están lesionados antes de seguir mojando la camiseta por Chile. Oye, regresamos. Nosotros, no usted. Usted vaya la reputísima madre. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos sus pulgares arriba, sus comentarios. También los invitamos a que vean el resto de nuestro contenido, como la consulta del doc, nuestras reacciones, los directos que vamos a estar haciendo permanentemente. Esto ha sido Fútbol Licenciado con el Licenciado que les dice Sayonara. Goodbye. ¡Suscríbete!